hola amigos bienvenidos a una nueva aventura y como pueden ver estamos aquí nuevamente de vacaciones y hemos llegado a nuestra habitación bueno creo yo que hemos llegado vamos a buscar la 3219 a la primera miren que rápido la encontramos bueno y aquí qué pasó ok dice que ya lo limpiaron que no se quede vamos a ver we're going on a new adventure wow wow bueno hemos llegado aquí como les estoy diciendo al hotel En esta vez nos encontramos aquí en Atlantic City, Nueva Jersey, con una vista más que bella. Wow, miren ahí está la playa, está buena la vista, está buena la vista, está increíble, miren qué bonito quedó todo, alfombra allí, cama King, siempre pedimos la King, ya que la niña no duerme de sola. Aquí pueden ver, la helia está inspeccionando todo ya, este hotel a mí me encanta, este hotel ya hemos venido unas otras veces y la verdad sí está bien bonito. Pues aquí parece que hay una nevera, ¿hay nevera aquí más allá? ¿Hay nevera? Oh sí, miren ahí está la nevera. Ok, hay, hay, hay. ¿Será que hay que prenderlo o ya la prendieron? Heli, we have to turn it on. I think we have to turn it on, ok? Y ahí estoy yo, no sé si me ven. I'm going to open my mask. Yeah, you can take it off, you're right. Yeah, I'm going to open my mask. What else do we have here? Show me. Heli, you need to show me. Yeah, we can make coffee for you. Yeah, they have coffee. Yeah. Oh, nice. You like coffee, Aileen? I don't like a kid. Está la caja fuerte, para cuando tengamos dinero. I'm going to open my mask, I'm going to open my mask. Oh, miren, está bueno, el espejo no me había fijado. Oh, what's this? Disculpen ahí las libras de más. Ahí, entra tu tramado, aquí. Wow. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Wow. It's right there, eh? Wow. Wow, está espectacular. Look, Aileen. Wow. Wow. Siempre, siempre, siempre. Wow. Hoteles. No, eso es solo. Está bien bonito. Miren, amigos. Aquí ya estamos grabando. ¡Es grande agua! Todo bien limpiecito, organizado, ya está. ¡Oh, miren! Bonito, bonito. Bueno, pues hasta aquí con este video, pausamos y seguimos. ¡Wow! Hi. What are you doing? Um, I'm just laying down on the couch. Laying down on the couch? Yeah. Está Aileen anda emocionada con el cuarto aquí, con el hotel, miren. Oh, I'm making a mask a little bit. Claro, está bueno, está bueno, está grande, está grande, está grande. ¡Qué, neat! Vale la pena salir de vez en cuando, ok? Miren esta silla, qué bonita. Me están dando ganas de echarla a mi troca. ¡Wow! I don't even realize. What? Look. Oh, wow. I don't even realize. I don't even realize. I don't know our bed. Wow. I can relax here. It's relaxing? Uh-huh. Nos iban a dar dos camas, pero para qué. There's nobody looking at me to sleep because, remember, a shashu's at home? Look, Aileen. Ahí está la playa. That's a big beach. Wow. It's amazing. Yeah. Do you like it here? Yeah. I'm shopping on the couch. I don't know if you have rules. Yeah, rules. Rules? Yeah. No, there's no rules. Yeah. What's your hands? Yeah. What's your hands? How do they eat this? How do they eat this? Me agarraste desprevenidos. And... Miren, aquí estamos comiendo un postre, pero también me sacaron 13 dólares por todo esto. But Aileen, we pay a lot of money, right? Mucho dinero. Vamos a probarlo. It's really good. Mmm. Tastes bueno. It's good. It's good. It's good. I only poke it out. It's good. 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 I don't know, I don't know if you can see it. It's good. It's great. It's great. It's great. My hand is because it's small, but it's great. Saludos to all of those who are watching. Amigos, subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Saludos to everyone. Here they have the menu. Have you seen the menu? Yes. Do you know? No. 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 No, eso es en los restaurantes de abajo. Tiene que ir. Después vamos a tener que ir a buscar los sushi. ¿Verdad? ¿Te gusta sushi? Mmm. Mmm. I like sushi a little bit. ¿Es good? Mmm. No. Es muy dulce, mamá. Mmm. Es muy dulce. ¿Y esta cosita vale? ¿Qué? Como cuatro vale. ¿Mamá, es bueno? ¿Es bueno? Este es muy dulce. Para mí es muy dulce. Para mí es muy dulce. Para mí es muy dulce. ¿Por qué es muy dulce? Para mí es muy dulce. Baby. Está dulce. ¿Está dulce? ¿Por qué no es dulce? Porque yo uso el pincel. Y sí. Oiga, tiene mal. ¿Ya? He 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 he. He 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 he. He 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 he. He he he. ¿No? No. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mmm hmm. Saludos a Blanky Saludos al compo Frank A todos, a todos, a todos Marge, Pati, familia Tiga I like pencils now I like pencils now I like pencils now I don't know if you watch my videos Hailey has to go hyper the rest of the night No, it's too much for me I'm going to have to drink a little more It's very sweet No, but it's good It's good It's good It's good It's good It's good, so here we are going to be the next two days Acompáñennos a this adventure At the moment we do a direct And this one over there too This one is good This one is good I can't believe 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 In my stomach She's so sweet She's so sweet I pick a pencil And the pencil is not sweet Bye, see you later Bye 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 Hola, hola, amigos ¿Cómo están? Hola, ¿me ven? ¿Sí me ven, no? Estamos aquí en el baño Acaba de comer ahí un postre, pero ¿Cómo les digo? Me duele No es que me duela Sino que me empalague Como que... Como que me... Me este... Me llenó demasiado Me llenó demasiado Estaba demasiado dulce eso Pero bueno Ahí lo van a poder ver en el video Y aquí estamos ahora ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Que me voy a afeitar la cara Miren como la ando Me tengo que afeitarla Porque... Como vine tarde ya... Salí tarde ya ¿Verdad? 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 ¿Por qué? Sí Verdad Entonces... Aquí tienen una exclusiva Cómo se afeita aventuras Estoy loco ya, soy loco Miren Sí soy loco ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Bueno, miren cómo he quedado. No me gustó. Esa navaja, ese rastrillo no me gustó. No sé, no tiene filo. Pero bueno, ya ahí quedamos. Ya se divirtieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!